A este evento de reflexiones en el día internacional de conmemoración anual de las víctimas del holocausto organizado por la institución cristiana latinoamericana Paz, pastores que aman y apoyan a Sion. Quisiéramos y para mí es un honor dejarle este lugar al excelentísimo embajador de Israel en México, Jonathan Pérez, a quien recibes una plaza. Me presento aquí no sólo como embajador del Estado de Israel en México y como representante del Estado judío, sino también como hijo de padres que lograron escapar de Checoslovaquia durante la Segunda Guerra Mundial y que perdieron una parte menos afortunada de su familia en el campo de concentración de Theresienstadt. Una de las enseñanzas más grandes que nos deja el holocausto es que quien olvida su historia está condenado a repetirla. La historia del holocausto no es sólo una lección del pasado, sino una lección del futuro. Este año el lema de este día comemorativo es recuerdo y educación, recordar y educar. Recordar para nunca olvidar y recordar que lo que empieza con los judíos nunca termina con los judíos. Educar para defendernos ante los síntomas y los peligros que nos amenaza hasta hoy día. La educación es la herramienta más eficiente con la que contamos. Con ella podemos esclarecer, desmentir y negar, pero sobre todo aprender. En la educación se encuentran las bases para concientizar y discernir entre lo bueno y lo malo. En ella se deposita toda esperanza en buscar la verdad y transmitirla a nuestros hijos. Y una vez más creo que la iglesia cristiana juega un papel importantísimo aquí en México y en otras partes del mundo de levantar la voz y expresarse y tomar acción contra este tipo de fenómenos. Debemos luchar por construir un mundo más incluyente y de mayor entendimiento. Debemos luchar por un mundo mejor a través de la tolerancia y el respeto a la dignidad humana. Permítanme citar a Shimon Peres que dijo, Para evitar que la humanidad vuelva a perder su humanidad, debemos garantizar que cada persona tenga el derecho de ser diferente, diferente e igual. Ese Día Internacional del Holocausto es una oportunidad más para repetir y recalcar todos estos fundamentos en todos los niveles de la sociedad y para comprometernos en voz humana. Amén. Nunca más. Muchas gracias. Y ahora quisiéramos que pasara por favor a este lugar la doctora Eva Lipsheim, residenta de Yad Vashem en México. Le decimos también con un aplauso. Este año, la conmemoración anual en memoria de las víctimas de Europa fue dedicada a todos los objetos testimoniales, a los libros, a las imágenes, a los documentos y los materiales que son la voz de millones de personas que fueron silenciadas. Si lo miramos con atención, los objetos que dan cuenta del holocausto no solo son evidencias que se imaginarán más allá de los testimonios personales. Los objetos, los documentos, los libros y las imágenes son también un generoso triunfo sobre el nacionalsocialismo y sus espacios. A fin de cuentas, los nazis no solo ni mutilaron a millones de personas, también intentaron borrar todo gastro de ellos, quemaron sus libros, destruyeron sus instituciones y se esforzaron por extinguir hasta el último vestigio de los grupos a los que persiguieron a la muerte. Pero no lo consiguieron. Y todos estos objetos también son sobrevivientes del intento de mitigación cultural a manos de los nazis. Adeus Borowski, sobreviviente del holocausto, afirmó alguna vez que en Auschwitz se cumplieron todas las profecías, las malas profecías. De nosotros depende que nuestro grupo liberado de Auschwitz se cumplan todas las profecías, pero las buenas profecías. Para ello, debemos poner un ojo en el pasado y otro en el futuro, continuar documentando la historia para transmitir sus recuerdos y sus enseñanzas a las generaciones venideras. A nombre del señor Abner Shalé, presidente del directorio de la Fase en Jerusalén, quiero agradecer a la organización Paz, Pastores que Aman y Apoya Nación, cuyo fundador es el pastor Felipe García, quien siempre ha tenido la mejor disposición para memorar y recordar el 27 de enero, Día Internacional para la Recordación de las Víctimas de la Unión Paz. Muchas gracias. Y es para mí ahora un honor pedir que pase a ocupar este lugar de elegirnos sus palabras, el ingeniero David Cerur, a quien le decimos también con un aplauso. ¿Saben ustedes que 10 mil personas diariamente eran asesinadas en los hornos? 10 mil personas diarias. Entonces es un drama completo para nosotros, ¿no? Quiero que lo entiendan y lo comenten con sus familias y esto no debe de olvidarse nunca más. Por siempre, primero, ahí arriba, que nos den la bendición y agradecerle a todos los que participan en este evento por su comprensión y tenganlo en su corazón y en su alma. Es un problema de todos nosotros, no de los niños. Muchas gracias. Abraham Masner Udfrain, superviviente del holocausto nazi, le decimos un aplauso. No soy orador profesional, pero voy a tratar. Antes que nada, me da, digo gusto, no sé, honor, señor, pero sí que voy a esta noche después de tantos años y ver tanta gente aquí en México, en la ciudad, en la provincia de México, cómo hay interés lo que pasó. Yo soy uno de estos que lo pasé allá mismo. Soy una persona, hoy tengo, ya voy para 90 años. Salí del campo, tenía yo 15 años y me quedé solo de toda mi familia, nada más. Bueno, después del campo, también no estaba fácil, pero poco a poco, pues la vida, la vida sigue. Poco a poco, pues tenía que regresar a la vida normal. Y hoy soy una persona, tengo dos hijos, tengo nietos, mis nietos. Y gracias a Dios que podía llegar y contar esto. Todavía gente me pregunta esto, pero sí me recuerdo todavía de muchas cosas, muchos momentos muy no agradables. Pero logré de pasar esto, salir vivo, salí pues casi, casi, pero sobreviví y poco a poco me recuperé. Les agradezco mucho la atención, les agradezco mucho la atención, el interés y ojalá, ojalá, no se repite eso otra vez. Los jóvenes de hoy y mañana van a dirigir todos, que cuidan que no vuelve a pasar tal cosa. Es, yo mismo no me lo creo. Muchas gracias. Hoy en día nuestros hijos y nuestros nietos ven como normal vivir en un país lleno de libertades, pues no es lo mismo para hermanos judíos en otros lugares del mundo. México, afortunadamente, es un país maravilloso y como yo siempre digo, es un país bendito. Por eso, queridos hermanos evangélicos, yo quiero aprovechar este momento, y también en representación de la Comunidad Judía de México, para agradecer a este gran país. Yo te quisiera pedir, Madre, que si tienes oportunidad, ya hagas llegar este mensaje al diputado de Vierte, y que le digas que de igual forma se lo va a llegar a los compañeros legisladores. Estamos todos muy agradecidos de cómo hemos sido recibidos en México, un país que le abrió las puertas a nuestros abuelos, un país que también recibió a muchos otros inmigrantes, un país que los recibió sin condiciones. Por eso es que digo que México es un país bendito. Y volviendo al tema que hoy nos ocupa, les pido que me permitan compartir con ustedes una breve reflexión sobre este terrible tema del holocausto judío, el holocausto de nuestro pueblo en la Segunda Guerra Mundial. Yo quiero iniciar mi ponencia con el Salmo 119 y versículo 160, que nos dice la suma de tu palabra es verdad. Para entender un asunto o algún aspecto, cualquiera que se sea, se requiere juntar las ideas y opiniones para tener la visión clara. Y partiendo de ello, quiero decir que aunque han pasado más de 70 años de este aspecto negro de la historia, que es el holocausto, aún sigue siendo tema de importancia para la gran mayoría de la gente. Pero ¿por qué sigue siendo tema de importancia? Sigue siendo tema de importancia por lo que pasó, por dónde pasó y a quiénes les pasó. Quiero desarrollar brevemente cada uno de estos pasos. ¿Qué pasó? Primeramente, una nación infectada e inundada por el antisemitismo, procuró por todos los medios y por todos los métodos exterminar al pueblo judío. Quiero decirles en esta noche que el antisemitismo es más que intolerancia. El antisemitismo es más que racismo. El antisemitismo es más que un genocidio y es más que una guerra entre ellos. Ya que el régimen nazi procuró borrar la identidad moral de los judíos, borrar la identidad humana y borrar también su identidad espiritual. El genocidio nazi, perpetrado contra los judíos, es muy, pero muy diferente a todos los demás. Ya que Hitler no sólo procuró exterminarlos, sino procuró borrar toda huella de ellos en su paso en esta tierra, como diciendo que nunca existieron. Pero, gracias a Dios, no lo logró. ¿Y dónde pasó esto? Bueno, ya lo han dicho, pasó en una nación de Europa llamada Alemania. Una nación llena de arte, llena de progreso, de cultura y de ciencia. Y eso demuestra que todas las cosas que ya mencioné no fueron capaces de detener o evitar este holocausto, ni lo serán hoy en día, porque nos hace falta algo más. Esa gente impestada de antisemitismo, llenos de todo lo material, llenos de todo lo intelectual, pero quiero decir vacíos de Dios, vacíos de Dios. Bien, pero, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué se manchó la historia con este acto tan difícil de entender? Yo veo dos cosas. Esto pasó por la crueldad y la soberbia de un lado, Hitler y su gente. Pero también pasó por la indiferencia y el egoísmo del otro lado, de la gente que sólo observaba, de la gente que leía las noticias y veía cómo los judíos eran masacrados, tal vez sólo opinaban, tal vez se condolían, pero no hacían nada. La Biblia declara que la presinombra es muerta. Y de la misma forma, tomando este concepto, podemos entender igual que cualquier pensamiento y cualquier palabra o palabras que digamos, si no van acompañados de acción, se mueren. Así que esto pasó en ese lugar y la razón fueron dos partes, la parte actora y la parte pasiva. Pero yo veo en ambos lados un factor común, que ni en Hitler ni en la Alemania ni en las naciones observadoras había un amor al prójimo. Ya que el amor al prójimo nos inspira y nos instruye para poder ayudar a la gente en su necesidad. Y el amor al prójimo nos inspira y nos instruye para no hacer ningún tipo de mal a la gente que nos rodea. Y esas palabras las dice de una manera magistral el apóstol Pablo en el libro a los romanos que me permitiré leer y dirse a la letra así. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque el no adulterar, el no matar, el no robar, el no decir falso testimonio, y el no codiciar y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y ese tipo de amor que impide que cometamos tales atrocidades, ese tipo de amor que nos mueve para ayudar y bendecir a los demás, solo proviene de Dios. Porque la Biblia dice que Dios es el amor. Quiero concluir con la frase que se menciona de una manera continua cada año, la frase que ya lo he oído, nunca jamás. Y sorprendentemente, amigos, todos los que están aquí conmigo en el presidio, esta palabra está en la Biblia. Esta palabra nunca jamás se encuentra en la Biblia y es sorprendente, la leeré en un momento, que el texto donde se encuentra es el Salmo 119, versículo 93, y no se externa y nos da la condición para que ni en nosotros ni en otros acontezcan cosas semejantes. Y el texto bíblico dice a la letra la siguiente palabra. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos. Cuando nos olvidamos de los mandamientos de Dios, somos capaces de hacer cualquier abrazo. Por lo tanto, concluyo con esas palabras del Salmo 119, versículo 23. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos. Gracias. 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 Gracias.